En el Certamen de Artistas Nobles encontramos sobre todo artistas que salen de la facultad, que están en sus primeros años de trabajo y creo que es importante que tengan esta oportunidad de poder demostrar, enseñar y a la vez ver lo que se está haciendo a su alrededor. Hay una gran cantidad de piezas presentadas que se acercan a las 150 y de todas ellas se ha hecho una selección de 11 que una vez expuestas y ya analizadas dentro de la exposición reúnen las condiciones para un certamen de este tipo. El hijo frente a la obra. La onda azul, pero cuando hace más de 100 partidas que no le veo. ¡Fuera, fuera! ¡Silencio! Y de pronto me necesita. Todo parece igual. Las gaviotas, el vitor, la onda. Menos él. Ya no soporto estos bucles de audio. Este paisaje me confunde. En mi �á Gracias. 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 Lo que el espectador va a encontrar en esta obra va a ser una obra muy ambigua, la cual no va a encontrar un mensaje claro que le llegue de una manera definida y lo que se pretende con todo eso es un poco que cada espectador con sus circunstancias de alguna manera pueda sentirse identificado o entenderlo en términos más políticos o en términos más domésticos o en relación a su hijo que tiene un problema o es un poco llevarlo a ese nivel de relación hacia el espectador. Másoma parte de un juego. La idea es llevar un juego a tamaño más grande para que la gente pueda jugar pero que también sean posibles otras cosas aparte de jugar. ha sido un poco laborioso, costoso el trabajo de costura pero es algo que yo también pretendía, hacer un envoltorio bien cuidado, bien elaborado para un tipo de residuo que al principio del trabajo no sabía cuál iba a ser y ha acabado siendo la ropa. ¿Por qué ropa? Es ropa usada porque creo que es algo que todo el mundo puede prestar y de hecho así ha sido, yo he hecho una pequeña campaña de recogida y he obtenido muchísima ropa de manera que todo el mundo puede prestar ropa y además todas las prendas tienen una pequeña carga de memoria individual que toda junta así puesta hace una especie de memoria de todos, una gran memoria que forma una masa de color y cada pieza me gustaría que se viera un poco así. Este proyecto que he llevado a cabo ahora ha sido un poco con la idea de la deconstrucción de la casa y de los conceptos que implican la protección y la amenaza dentro del hogar de cada uno y cómo desarrollar esa protección si es real, si no es real, qué es lo que realmente nos amenaza y qué es lo que realmente nos protege. Gracias. 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 Gracias.